Música 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 Que rico compadre, saludos Que tenemos por ahí el tremendo Yoti Seguimos presentados por aquí los teclados A nuestro Al mero mero compadre por ahí los teclados El tremendo Jorge Jorge Domínguez Un aplauso para que compadre por ahí Ese mero director Por aquí de toda la raza compadre Gracias Gracias A un grupo se llama Mujeres Divinas compadre Y es lo que dice más o menos Así Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.